Un joven venezolano está a punto de ser deportado tras ser acusado de robarle la tarjeta de débito de una mujer que había realizado una compra en el International Mall, donde él trabaja. Orián Brito tiene un informe con los detalles de la tracoria. Muy buenas noches, cuéntanos. Hola Yeleris, muy buenas noches. El acusado ha sido identificado como Diego Antonio Fernández, de 23 años. La víctima en este caso habría extraviado su tarjeta a eso de las 3 y 30 de la tarde y según la orden de arresto, el acusado habría comenzado a hacer estas compras una hora después. A esta hora permanece detenido en la cárcel TGK Diego Antonio Fernández Morales, un joven venezolano de 23 años que está acusado por realizar compras con una tarjeta de crédito que se le perdió a una mujer en el International Mall. Según la orden de arresto, el acusado trabajaba en el kiosco The Charging Station, dentro del centro comercial, donde la víctima perdió su tarjeta a eso de las 3 y 30 de la tarde. Diego Antonio Fernández Morales la habría encontrado y luego habría realizado compras no autorizadas una hora después del reporte del extravío de la tarjeta de crédito. Según la orden de arresto, los gastos realizados fueron 30 dólares en tiendas de paletas, 17 en Wafflers, 25 dólares en Hot Dogs, 450 dólares en una tienda de zapatos, 246 dólares en una tienda Quit Repair y 25 dólares en una tienda de accesorios. El monto asciende a unos 800 dólares. El empleado de la tienda de zapatos lo habría reconocido y así fue como la policía de Doral dio con su captura. Luego tenemos a Diego Fernández Morales. Hoy compareció en corte donde enfrenta seis cargos. Disputan los siguientes delitos. Seis cargos en su contra por uso fraudulento de tarjetas de crédito. El séptimo cargo es complot para el uso de identificación personal de manera fraudulenta. Y el octavo cargo en su contra es hurto de mayor cuantía. La policía de Doral dio detalles de este caso. No puso resistencia. Claro que tenemos la evidencia. Ahora tenemos un, estabilizamos evidencia y está, eso se acaba de empezar. Hay un proceso con el corte con la justicia y vamos a ver cómo sale eso, pero es un caso bien activo. El jefe de la policía de Doral aprovechó para dar sus recomendaciones a los compradores. Cuando alguien nota que le robaron la carnet de identificar una tarjeta de crédito, la mejor cosa es inmediatamente cancelar las tarjetas para que el individuo no pueda utilizarlas. Y también llamar al 911 a la policía para poder investigar el caso. A este sujeto le fue impuesta una fianza de 20 mil dólares. Permanece en la cárcel TGK porque enfrenta ahora una posible deportación a su país de origen, Venezuela. Para América Noticias, les informo Orián Brito.